El 19 de noviembre de 2022 se celebró el encuentro del Área de Montañismo Inclusivo y Adaptado de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. El evento contó con la asistencia de José María Nasarre, vicepresidente primero de la Federación Española. Los miembros de las diferentes secciones del área hicieron un balance de este año y pusieron las bases de cara al próximo año. Luis Velasco Aceitero, sección de Clubes y Entidades. Todos los clubes de montaña, sean o no clubes inclusivos, puedan acabar siéndolo. Conozcan técnicas básicas de guiado de, en este caso, ciegos en montaña, por ejemplo, mediante la barra direccional, o conozcan la silla Yolet y cómo se utiliza, o la marcha nórdica adaptada. Agapito Blanco García, sección de barra direccional. Para mí la manera de hacer la montaña más inclusiva es dotar de conocimientos a la gente que lo solicite tanto los clubes como las federaciones autonómicas a través de cursillos que permitan que cualquier discapacitado pueda disfrutar de la montaña con seguridad. Rosa Planelles González, sección de espacios naturales protegidos. El propósito es utilizar, dentro de la variedad que existe de espacios naturales protegidos, empezar, quizás, por los parques nacionales que tienen muchísima más visibilidad y mayor impacto por el número de visitantes que reciben durante todo el año. Paloma Cabeza Cruz, sección de refugios. Las personas con discapacidad tienen posibilidad de acceder a cualquier lugar, siempre y cuando eliminemos obstáculos que les impida el tener autonomía y poder desplazarse en los refugios. Es muy importante que estos refugios se vayan adaptando a corto y a largo plazo, ya no solo para las personas con discapacidad, sino para toda la población en general. Para ayudar a que todas las páginas, o sea, la página y todas las publicaciones de las diferentes secciones sean accesibles, es decir, puedan ser legibles por parte de personas ciegas con discapacidad visual. Donde pueda llegar un montañero vidente, con sus propios pies, se puede llegar con barra direccional y una persona que vea poco o no vea nada puede llegar igual. La barra direccional lo que ofrece, pues, es indicaciones de dirección, estabilidad y, bueno, es una forma segura de acceder a la montaña. Sergio Arias Puñal, sección de barra direccional. Para que la montaña sea inclusiva para todos, lo primero que tiene que haber es una disposición de la gente a hacer que el resto de la gente que tenemos discapacidad, pues, lleguemos hasta donde podamos llegar. Susana Sanjusto Martínez, sección de infancia y juventud. La idea es que todos los clubes y asociaciones que salgan a la montaña tengan la sensibilidad para incorporar a niños y niñas con dificultades en sus grupos sin que suponga un gran esfuerzo. Pablo López Ayuso, sección de sordos y sordociegos. El objetivo de la sensación es facilitar la sensación de las personas sordas y de diferentes capacidades y discapacidades al mundo de montaña como uno más. Otro punto, mejor dar más información para las personas sordas de las actividades como los videos, con títulos, títulos incontentos, sin información, más o menos incontentos para hacer las cuestiones en las oficinas de la presentación. Francisco Bueno Sequera, vocal del área montañismo inclusivo y adaptado MIA. Lo que mueve a un montañero, desde luego, en términos generales, es su pasión por la naturaleza, también por los valores montañeros, solidaridad, es un deporte que se hace en compañía. Cuando esto se traslada al mundo del montañismo inclusivo y adaptado, el senderismo, lo que mueve son otra serie de cuestiones. Es una muy personal y pasional del montañero, el montañero yo creo que primero tiene un espíritu solidario en sí mismo, pero luego, sobre todo, quiere que todo el mundo disfrute de lo que él disfruta cada vez que sale a la montaña. ¿Por qué no todo el mundo puede disfrutar de esto? ¿Cuál es ese todo el mundo? Personas que tienen alguna discapacidad física o intelectual, del tipo que sea, de manera que lo que al final acaba por mover a un principalmente voluntario, porque este trabajo es principalmente voluntario, a meterse en montañismo inclusivo y adaptado, es precisamente eso, hacer un esfuerzo para compartir la montaña, el deporte de su pasión y la naturaleza con personas con diversas discapacidades y para eso tenemos herramientas. José María Nasarde, vicepresidente primero de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Para la FEDME, en esta nueva época que hemos iniciado recientemente, es importante el apostar por todas las minorías y por todas aquellas personas que hasta ahora no tenían representación dentro de nuestras actividades, de nuestros órganos y en concreto de nuestro apoyo. Y dentro de ellas, para nosotros es clave el montañismo inclusivo y adaptado. De ahí que hayamos apostado por ellos desde el año pasado, que fue cuando esto comenzó, y que de nuevo hayamos apostado fuertemente y desde luego ya sea para siempre, cuando se ha cumplido el centenario de la FEDME. Deberíamos, en primer lugar y fundamentalmente, concienciar al resto de los montañeros, que también hay unos compañeros suyos, minoritarios, pero que están allí, que salen a la montaña y que son tan montañeros como ellos. Realizar una marcha conjunta de todos aquellos clubes que quieran participar, donde utilicemos técnicas de movimiento en montaña que sean inclusivas y adaptadas. Poder seguir colaborando y ayudando a las federaciones autonómicas y los clubes que se acerquen y que nos soliciten para conseguir que cualquier discapacitado que se acerque a un club o a una federación autonómica pueda disfrutar de la montaña con seguridad. Crear un manual, conjuntamente con otras secciones del área de protección social, que permita dar unas directrices básicas a los gastadores de espacios naturales. Concienciar a todas las asociaciones, a todos los refugios, propietarios y gestores de los mismos de la necesidad de adaptar el mayor número de refugios. Poder ayudar a que más personal de las otras secciones y más publicaciones cada vez más sean más accesibles. Si todos en las diferentes federaciones que hay tenemos claro que un objetivo es bueno, mi deseo es que seamos capaces de coordinarnos para llegar todos hacia ese destino y colaborar. Que lógicamente la cuestión económica funcionara mucho mejor y que estuviéramos más bollantes. Que todos los clubes de montaña tengan un espacio para niños y niñas donde haya niños con discapacidad que puedan disfrutar de la montaña como un niño más. Facilizar, facilizar las informaciones y todas las actividades de la prestación que sea más fácil para personas. Facilizar, la más importante, no la única, pero la más importante es la convocatoria y llevada a efecto de un primer congreso federativo nacional de montañismo inclusivo y adaptado para toda España, para todas las federaciones autonómicas y para todos los clubes sean inclusivos o no. Que quieran aprender en qué consiste esto del montañismo inclusivo y adaptado MIA. En 2023 vamos a comprometernos a realizar un gran congreso por primera vez en la historia de España de montañismo inclusivo y adaptado. Ese congreso va a promover una reflexión general que tampoco se ha hecho todavía sobre el acceso de las diferentes discapacidades a la montaña. Para nosotros el año 2022 ha sido el gran año de los últimos tiempos porque se ha celebrado el centenario de la Federación Española, pero el 2023, una vez asentado lo que ha sucedido en 2022, pensamos que es el año ya de desarrollo de todo aquello que se ha ido gestando. Va a ser el gran año de la difusión del montañismo inclusivo y adaptado para el resto del colectivo y espero que sea también para toda la sociedad española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!